Quien hubiera imaginado Que con mi crisis emocional te estás enamorando Yo sé que soy complicado Un día te quiero y otro te odio como nunca he odiado Y yo te invito a desayunar Tú llegas lista para cenar Y me gusta que tienes de frente a un loco y no te asusta Que te echo mierda y tú nunca te ensucias Que te ríes cuando algo sale mal Y me gusta que estás loca y a mí eso no me asusta Que te hablen otro idioma y me traduzcas Los subtítulos aquí están de más Te pido que no cambies el canal No, no, no Te pido que no cambies el canal Bailar fuera de ritmo Cantar fuera de tono Pelear sin un motivo Pa' ti no es algo loco Somos el pedo y reflejo mi amor Tú quieres trapa y yo meto este son Tú pones el bate y yo meto el honrón Y yo te invito a desayunar Tú llegas lista para cenar Y me gusta que tienes de frente a un loco y no te asusta Que te echo mierda y tú nunca te ensucias Que te ríes cuando algo sale mal Y me gusta que estás loca y a mí eso no me asusta Que te hablen otro idioma y me traduzcas Los subtítulos aquí están de más Te pido que no cambies el canal Y me gusta que tienes de frente a un loco y no te asusta Que te echo mierda y tú nunca te ensucias Que te ríes cuando algo sale mal Y me gusta que tienes de frente a un loco y no te asusta Que te echo mierda y tú nunca te ensucias Que te ríes cuando algo sale mal Y me gusta que estás loca y a mí eso no me asusta Que te hablen otro idioma y me traduzcas Los subtítulos aquí están de más Te pido que no cambies el canal Te pido que no cambies el canal No, no, no me lo vayas a cambiar Mejor dale volumen y ya Te pido que no cambies el canal Mira cómo se mueve, está mejor que la novela de las nubes Te pido que no cambies el canal Enamorado, 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 enamorado Yo te pido que no cambies el canal Si me cambies el canal Lo va a volver a encontrar Yo te pido que no cambies el canal Gracias por ver el video.